Seguiremos en nuestra presencia legítima, si en algún momento el PRD quiere intentar seguir sobornando a la corta, aquí seguiremos en pie de lucha, en interés del PRD, en interés de parte judicia, en interés de trabajadores que se sumaron a la violación de nuestro contrato colectivo de tabaco, a nuestros derechos obtenidos legítimamente, seguiremos en defensa. Perdón el cochinero, lo hizo el PRD, vamos a salir a limpiar, esperamos, a ver si les alcanza. ¡Gracias!